35 milímetros despliega un nuevo rollo, lo saluda Juan David Martínez Uluaga, muy contento de saludarlos hoy. Nuestros queridos oyentes, transmitiendo desde el segundo estudio de la Universidad de Manizales, recuerden sintonizarnos todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche en UMRadio101.2 FM. Hoy nos acompaña otra vez una voz femenina, muy contento de que esté aquí con nosotros, sobre todo porque estamos en tema de Summer Time, hashtag, estamos muy felices aquí en temporada de vacaciones, aunque ya mucho ya se les está acabando, pero bueno, ¿cómo estamos? Lina Vanessa Bedoya. Muy bien Juan David, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, como te digo ahí ya, disfrutando el término de vacaciones, aunque en realidad nunca tuve, pero pues bueno, lo importante es disfrutar. Sí, claro, lo que importa en esta época no es aprovechar el clima porque no hay tanto que aprovechar acá en Manizales. Y es bastante bipolar, la verdad. Sí, tripolar y todo lo que quieras, pero sí, como disfrutar del tiempo que tenemos aprovechando y para ver unas películas súper interesantes, súper amenas para la época. que bien, Vane, que te adelantes a eso porque precisamente el tema de hoy van a ser películas de vacaciones. Aquellas películas que básicamente tienen que ver con gente que se va de viaje o gente que se va a visitar otras tierras que son ajenas a ellos. Tenemos una lista algo variopinta, entonces esperemos que ustedes la disfruten. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba somos35milímetros, que es nuestra página de Facebook y la caja de fantasías, que es nuestro canal de YouTube. Sin más, iniciemos con esto. 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas. Antes de la sección principal, vamos a hablar de la sección de noticias. Tenemos dos noticias muy curiosas, muy sorprendentes. Seguramente les van a llegar, sobre todo porque tienen que ver con dos elementos de la cultura pop que son bastante queridos. Uno es Quentin Tarantino, que ya me encargaré de esa noticia. Y el otro es Hey Arnold. Yo sé que la gran mayoría de nuestro público es público universitario y sé que seguramente se ha de haber criado con esta serie. Esta serie de un pobre niño con cabeza de balón que sencillamente ayudaba a sus amigos y tenía aventuras bastante humanas. La serie podía ser bastante humana, que era algo que me llama muchísimo la atención. La noticia tiene que ver con que va a salir una película nueva de Hey Arnold. Va a ser una película para televisión y supuestamente va a salir a finales de este año. El objetivo que tiene Nickelodeon es, en teoría, digamos que darle una conclusión a la serie antigua de los 90. Pero pues si tiene mucho éxito, seguramente hará un revival. Así como hemos visto en otras series como Las Chicas Superpoderosas o Bob Esponja, que en su momento tuvo un pequeño revival, pero pues no funcionó porque digamos que no recibió al público que quería. Entonces, bueno, vamos a tener la película de Hey Arnold relacionada con cómo Arnold viaja a la selva y descubre todo lo relacionado con sus padres. Cuéntanos, Vane, ¿qué recuerdas tú de esta serie? ¿Qué te parece esta noticia de esta nueva película que saldrá? Yo la recuerdo con mucho cariño. La recuerdo mucho por Helga, sobre todo. Claro, por supuesto. No, porque, o sea, sí me parecía una odiosa, pedante, horrible, pero también creo que todas las niñas en algún momento nos identificamos con ella, con algún pequeño amorío de la infancia, del cual no queríamos que nadie supiera o pues por diferentes razones, que quizás era un chico con cabeza de balón o simplemente no el más... El más guapo, atractivo de todos. De por sí la serie era así, la fisionomía de los personajes era muy caricaturesca, sí. Sí, 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 así era. Yo la recuerdo con mucho cariño, me parecía un excelente ejemplo de una serie que retrataba la vida normal de un chico. ¿Sí? Sí, o sea, y además tengo un recuerdo muy hermoso de la habitación de Arnold. Era una genialidad de habitación, por supuesto, con esa claraboya infinita que tenía en el techo, siempre era de día y era una habitación muy moderna. Él vivía en el ático, ¿no? Sí, ¿no? Y cuando no era de día también era hermoso, la luna y los colores que tenía, la serie eran muy, muy bellos. Claro que sí. Les recuerdo que originalmente Hey Arnold ya tenía una película que de hecho fue estrenada en cines, una película en 2002 que llamaba Hey Arnold The Movie, que yo no la recuerdo muy bien, pero tenía que ver con Arnold, Gerald y Helga intentando salvar el barrio, que como que querían construir una especie de centro comercial encima del o algo por el estilo. La película realmente no tuvo mucho éxito en taquilla y por eso los directores estuvieron tanto tiempo con la idea de la segunda película, la que les estamos hablando en este momento, guardada, encajonada, porque sentían que no tenía el nivel de rentabilidad que ellos pensaban, pero bueno, al fin la van a sacar. Me parece muy genial. Todo está comandado por los creadores originales y, hombre, me parece muy bonito que después de tanto tiempo al menos se dignen a darle colofón, una conclusión a una serie. Yo digo que eso es como cerrar inclusive ciclos de la infancia. Sí estoy muy en contra de, digamos, que traer otra vez a la vida series que ya desde hace tiempo debieron haber muerto. Por ejemplo, estoy muy en contra con lo que le hicieron a las chicas superpoderosas o con lo que están haciendo con Dragon Ball. Son pensamientos personales y opiniones muy impopulares, pero pues realmente que por fin le den un final a esta serie y sobre todo una serie tan bonita y tan entrañable y eso que yo ni siquiera la vi tan fervorosamente como muchos otros, me parece genial. Sí, sí, claro. Siempre es como terminar un ciclo, cerrar el nudito ahí de tu infancia y ya empezar a tu vida de adulto real con todas esas, no olvidándolas, sino como cerrando ya esa parte de tu época más... Más feliz, como se dice popularmente, en la que éramos felices y no lo sabíamos. No, yo diría que como más inocente, digamos. De acuerdo. Bueno, y pues como tal, esperar. Tengo entendido que se estrena en noviembre y, como les digo, supuestamente va a darnos fin a esa historia de los padres de Arnold, que supuestamente se habían perdido en la jungla o algo les había pasado. Inclusive habían preparado un capítulo como preludio ante esa película, un capítulo de una obra que le encuentran un diario, bla, 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 y que inclusive quedaba inconcluso. Entonces, bueno, ya miraremos cómo termina todo esto. Si no estoy mal, lo que pasaba era que los padres de Arnold lo tuvieron en la selva y pudieron regresar después de muchas catástrofes y cosas que les sucedieron a la ciudad, llevárselo a los abuelos y volvió un miembro de la tribu en el que estaban con los que se conocieron cuando estaban allí en la selva, diciendo que tenían una emergencia, que había una enfermedad que se estaba propagando y los llamaron para que los volvieran a ayudar. Entonces esto causó que dejaran al bebé cabeza en manos de los abuelos y ellos se fueran para no regresar. En nuestra segunda noticia, hoy hablamos de Quentin Tarantino y los rumores que hay sobre su nueva película. Supuestamente ya la terminó de escribir, ya tiene el guión prácticamente listo, le falta corregir algunos elementos y lo que sorprendió es lo que él quiere tratar. Supuestamente él quiere hacer una película sobre la familia Manson, que tiene que ver con una serie de asesinatos que se dieron en Estados Unidos en la época de los 60, que realmente son muy cruentos, pero cruentos con ganas, son de esos relatos que le hielan uno la piel por lo tétricos que pueden llegar a ser, parecen que fueran mentira. Entre esos está Charles Manson, que era básicamente el líder de una secta que bajó un montón de ideales de matemos a los infieles, asesinó a mucha gente, fue el autor criminal de también digamos que mandar a matar a otra gente, entre esos está el asesinato de Sharon Tate, si mal no recuerdo, que era la esposa de Roman Polanski, que fue un asesinato terrible, pues sobre todo porque estaba embarazada. Entonces se me hace muy curioso que Tarantino adopte o quiera contar una historia de este estilo, porque bueno, pues puede que sí tenga borbotones de sangre y se preste para muchos elementos, pero también se me hace curioso en comparación con el estilo tan rocambolesco que él tiene. ¿Qué piensas tú, Vane, de que Tarantino nos quiera contar una historia sobre un asesino en serie y un desquiciado? Bueno, por la manera en la que Tarantino le gusta tanto la sangre y, bueno, los asesinatos, no me parece inaudito en él, sino que él siempre ha tratado como en mucha más ficción, me parece a mí. Sí, claro que sí, supongo que al final terminará presentando como hizo en Bastardo sin Gloria alguna versión alternativa de la historia, no sé. Sí, sucede que todavía no tengo mucha experiencia con Tarantino y me parece que quizás tenga unas impresiones muy apresuradas. De todas maneras, hay que darle una oportunidad. No, por supuesto. De hecho, la noticia creo que le genera uno mucho picor en la conciencia, que le hace uno pensar, bueno, ¿y qué cosas podría traer aquí? Porque también, listo, si lo miramos desde un lado, digamos que muy superficial, pensaría uno, bueno, ¿y este hombre quiere hacer una apología al asesinato en masa o qué? Pero teniendo en cuenta que Tarantino siempre trabaja sobre sus referentes de la infancia, me parecería muy curioso que Tarantino quisiese hacer una película de terror basándose en los referentes que tuvo de su época de los 70. Algo como lo que hizo Ridley Scott con Alien, lo que hizo Spielberg con Tiburón, lo que hizo John Carpenter con Halloween, de por sí él trabajó en los ocho más odiados, trabajó mucha influencia de Carpenter. Entonces, que tengamos una película de terror a la vieja usanza, al estilo de Tarantino, podría funcionar a pesar de que el tema genere, que sea tan espeluznante. De todas maneras, si tú miras, está como teniendo un referente ahí en Stephen King. También. Stephen King usa todos sus temores de la infancia para escribir sus libros terroríficos, entonces, quizás, bueno, y también sus experiencias más presentes, pero entre, pues es que Stephen King ha escrito mil libros, entonces, no es comparable. De todas maneras, te quería preguntar algo. Cuéntame. ¿No es este Charles Manson el que inspiró, o bueno, la persona que, en la que se inspiró Marilyn Manson para tomar su nombre? Hasta cierto punto, sí. Ha sido también un referente de la cultura popular, porque tú miras y tú buscas fotos de Charles Manson y realmente tiene cara de loco, de desquiciado. De hecho, tiene una asbástica tatuada en la entreceja. Ajá. Entonces, bueno, es un personaje que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por los horrores que hizo en vida. En proyección. Y ya en nuestra sección principal, películas para ver en vacaciones, si de pronto no pudieron salir o no quieren salir y quieren experimentar otras tierras desde la comodidad de sus televisores o sus computadores, pues para eso están estas recomendaciones que les traemos hoy. ¿Quieres empezar tú, Bane, o empiezo yo? Tenemos una lista, vamos a hablar de las que alcancemos. Entonces, cuéntame, Bane. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú. Listo, ¿no? Yo quisiera iniciar hablando de una película que pueden encontrar en Netflix, que es original de Netflix, que se llama The Fundamentals of Caring, o Los Fundamentos del Cariño o del Cuidado. Es una película protagonizada por Selena Gomez, Paul Roth, y otro chico que en este momento se me escapa, pero que pudimos verlo en la película británica Submarine. Bueno, básicamente la historia es como Paul Roth encarnando a un personaje, un cuidador de enfermos, conoce un chico que tiene una parálisis en el cuerpo y decide comenzar a ayudarlo. Y al final, dándose cuenta que el chico quiere viajar, que quiere salir, pero su condición se lo impide, deciden atravesar todo el país. Tiene una estética de road trip movie, de viaje en carretera. Y, bueno, conocerse más con el chico, hacerle vivenciar cosas que no ha podido vivir por su condición y ver, digamos, que el gran cañón. Es una película divertida y que resaltó no tanto por ser triste, porque no busca eso, no es una película dramática a pesar de lo que les comento aquí, sino que es una película muy ligada a la comedia. Inclusive, cuando yo la estaba viendo, llegué a pensar que quizá la película estaba siendo escrita o tenía influencia de John Green. John Green, el autor de libros y también youtuber. Autor de libros como Buscando Alaska, Bajo la misma Estrella, Ciudades de Papel. Y lo digo porque los diálogos que tienen entre los personajes son muy desenfadados, son muy arrabaleros, son muy vulgares, pero siento que respiran cierta vitalidad joven que no me parece que tenga desperdicio. Entonces, no sé, Bane, ¿qué piensas de esta película? ¿Tú que tienes Netflix, te animarías a verla o qué? Sí, me parece que está interesante. ¿Y qué piensas de ese estilo de John Green, de Juan Verdecito? Juanito Verde me parece un escritor al cual yo ya no le pongo mucho cuidado, ¿ok? Porque ya tengo cierta edad y ya pasé por esa época, entonces creo que sí, o sea, yo tuve mi época en la que me pareció interesante los libros de John Green, pero ya quisiera empezar con otras cosas. Nada bueno, igual a mí John Green no me parece un autor 1A, pero siento que si uno lo que está buscando es una lectura amena, tranquila, ágil, sobre todo ágil, y sin nada que lo mortifique a uno, John Green puede ser una buena opción y siento mucho de John Green en esta película, así que recomendada. Recuerden, los fundamentos del cuidado. Tu recomendación, Vane, coméntanos. Una de las películas de vacaciones, o que yo por lo menos considero que tiene que ver un poquito con las vacaciones, es El exótico Hotel Merigold. En realidad, más que vacaciones es las vacaciones que ya se prolongan durante el resto de la vida, que vendría siendo como ya la jubilación. ¡Ah, qué genial! ¡Qué rico! ¡Qué emoción! Bueno, porque el exótico Hotel Merigold es un hotel en un país exótico al cual las personas más adineradas o personas que son originarias del primer mundo van a pasar sus vacaciones o se van a alojar durante un tiempo. Lo que sucede acá es que el Hotel Merigold se promocionó muy bien en internet, tenía unos planes suficientemente asequibles para las personas y varios personajes del primer mundo ya jubilados decidieron ir a pasar un tiempo en este hotel y tienen allí sus aventuras, su reencuentro con la juventud y su aceptación también de la madurez. ¿Hay cierto componente de ficción detrás o todo es muy ligado a lo dramático? No, no a lo dramático. Yo diría que es una historia que podría ser de la vida real, pero no, tampoco es dramática. Tiene su comedia, tiene de todo. Tiene un pedacito de la vida. Es Life of Life. ¡Qué genial! Bueno, en mi segunda recomendación les traigo algo que se sale de lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, hemos hablado de un cine un poquito más realista. Hemos hablado de un cine un poquito más tirado a la comedia. Yo ahora vengo a hablarles de viajes que salen mal. O sea, de viajes de vacaciones ligados al terror. Tengo dos recomendaciones aquí. Pero digamos que por la primera, que es la que casi nunca suelo recomendar. Porque de por sí, tengan en cuenta que estas películas de vacaciones no me parecen que sean la maravilla. No estamos hablando de Ciudadano Kane, pero por lo menos sirven para echarse unas risas o estar un rato un poquito más disperso de la realidad. Se trata de Las Colinas Tienen Ojos. Le pusieron aquí en Colombia o en Latinoamérica un título que me parece muchísimo más genérico, que es El Despertar del Diablo. Tú buscas nombres de películas de terror y creo que lo que más aparece es relacionado con el nombre del diablo, con exorcismos. No, estamos hablando de Las Colinas Tienen Ojos. Es un remake. La película original es de Wes Craven, que en paz descanse. Pero esta película del 2006, esta reinvención, está dirigida por Alexander Aja, no sé cómo se pronunciará esto, también director de Piraña 3D y Horns, la adaptación del libro del hijo de Stephen King, que también lleva el mismo nombre. Básicamente, Joe Hill, exacto. Básicamente vemos como una familia se está movilizando por el desierto de los Estados Unidos, va hacia las vacaciones, va en una especie de no caravana, sino estas casas rodantes y de un momento a otro se descompone su vehículo en la mitad de la nada y se dan cuenta que están rodeados por un montón de mutantes o de gente aberrada, gente completamente descompuesta a nivel corporal que los quiere asesinar, los quiere matar y están en la mitad del desierto. Es una película que me parece difícil de ver, sobre todo porque es muy visceral, es muy grotesca. Produce, hay un término en España que me gusta mucho, que es grima, que es como la sensación de cierto asco, de cierta incomodidad, de cierta incertidumbre y eso es lo que hace esta película. Reitero, puede llegar a ser muy sangriente inclusive porque vemos gente mal formada, con deformidades en la cara, siempre explotando como esa sensación de sangre, de fluidos corporales, entrados en putrefacción. Es una película difícil de ver realmente, pero si están buscando una visión o una experiencia de terror fuerte, relativamente fuerte para estas vacaciones, esa puede ser. Las colinas tienen ojos, así que bueno, ya están advertidos, tengan por ahí una bolsita al lado y no coman mucho antes de verla. Oh por Dios. ¿Tu otra recomendación, Bania? Bueno, no va a ser nada parecido al cien pies humano ni eso. Yo ya con el cien pies humano para mí fue lo más asqueroso que pienso verme en la vida. Bueno, debo advertir que películas de vacaciones o que vayan en un viaje, no me he visto muchas o no las recuerdo. Yo las que más recuerdo en este momento son las del Chavo, de Hillary Love. Ah, bien, el Chavo Acapulco es lo más cercano que tuvimos una película del Chavo y es un capítulo sensacional. Ajá, exactamente. Lo tengo muy en mi corazón. Mentiras, pero sí me gustaría que recordáramos una película ya, una película que es de culto, pero que por eso mismo a veces es un poco olvidada. Gris, Brillantina. Wow, sí, claro. Brillantina tiene un inicio en verano, ellos empiezan en verano cuando apenas se están conociendo, tienen un acercamiento como más libre y más sin pretensiones de que, pues, y no están todos los amigos ahí preguntándole, ¿qué era, será conmigo o qué? ¿Cómo le fue? Pues, a mí me parece... Hay cosas que nunca cambian realmente. Nunca. Entonces, ahí me parece que empieza muy bien esta película, empieza muy bien en verano y ya luego van sucediendo más cosas cuando se acaba. Yo creo que esta es una recomendación en una película que todo el mundo debe verse que, sin importar qué tan poco afín sea a este tipo de musicales y de películas... O qué tan plástica pueda llegar a ser. Ajá, también es cierto. Es un deber de toda la humanidad verse estas películas. Yo me la tengo que ver, por ejemplo, así sea solo por ver a John Travolta, digamos que en su etapa más... Mejor peinada, me atrevería a decir yo. Esos años mozos. Sí, es interesante, es muy graciosa. Yo... Y además, de todo, musicalmente está muy bien hecha. Sí, por supuesto. Tiene canciones icónicas también del cine. Así como la película retrata una época también de la humanidad y de la cultura occidental. Exactamente. Bueno, yo quisiera también recomendarles otra más del género del terror. Me encanta esta película, es de mis películas de terror favoritas. La disfruté a rabiar cuando la vi por primera vez. Y me gusta mucho, sobre todo, por la sencillez que tiene. Que es básicamente dos chicos que se van de mochileros por Europa. Son americanos. Están caminando por Europa, todo común y corriente. Cuando algo los ataca, algo los muerde y algo pasa. Se trata de la película de Hombre Lobo Americano en Londres. A uno de estos chicos mochileros lo muerden, se convierte en lobo, el acompañante muere y entonces empieza este chico que viene de otra parte del mundo a causar terror en las calles londinenses. No va más allá de eso, pero tiene muchísima sangre, tiene un maquillaje fabuloso, así que todo aquel que le guste el cuento de la dirección de arte puede ver esto, porque hay una transformación de al Hombre Lobo que es brutalísima. Y por supuesto, digamos que también tiene una que otra escena por ahí visceral, uno que otro tema relacionado con cómo el fantasma del amigo empieza a mortificar al chico maldecido, siendo un lobo, diciéndole que se suicide cada vez que puede. Hay una escena también por ahí, muy divertida. De hecho, la película tiene ciertos toques de humor negro, de cómo el chico se empieza a transformar en un hombre lobo y está precisamente en un cine triple X. Entonces empiezan a sonar gemidos y claro, la gente que está en el cine piensa que es porque el chico que está sentado arriba la está pasando muy bien, pero no, es que se está transformando en un ser licantro. Entonces, no, me parece muy divertida. Está la excusa del terror, está la excusa del viaje y está la excusa de unas cuantas risas pegadas al humor negro. Así que ya saben, hombre lobo americano en Londres, una cuota de terror que me parece muy genial y obligatoria para todos los amantes del terror. Habrá que verla también. Claro. Vale, coméntanos sobre Mamma Mía. Estamos hablando sobre Mamma Mía el musical. Yo diría que es una película chévere para que tú te entretengas y pases un buen rato. No es una obligación verla en tu vida, no es algo que te vaya a cambiar la percepción del mundo, pero sí vas a pasar un rato interesante. Y si te gusta la música de los 70, 80 tipo Ava, vas a disfrutarla mucho más. Pues yo no la he visto, he visto nada más unas cuantas premisas de cómo creo que un antiguo amorío se encuentra en una playa griega. Sí, tal cual. En una isla griega, pero pues hombre, lo que tú dices, tener a Ava de fondo, tener a Pierce Brosnan, a Colin Firth y a Meryl Streep haciendo un triángulo amoroso. Y por ahí está Amanda Seyfried, pero esa casi no me importa. Pero teniendo los hallos tres en medio de un triángulo amoroso, la película creo que ya me genera interés. Y el padre de Alexander Skarsgård. Ah, ahí está, imagínate. Es un muy buen reparto. No recuerdo el nombre. Yo tampoco en este momento. Sí, me acuerdo del del hijo y el apellido Skarsgård. Bueno, lo que sucede en esta película es que una joven se quiere casar y no tiene quien la lleve al altar, porque ella no conoce a su padre. Su madre le dijo que no se preocupara por eso y en algún momento encontró un diario en el que le dio a entender que durante el tiempo en el que ella fue concebida, ella tuvo amorío con tres tipos en una playa. Bueno, amoríos, en plural. Sus amores de verano. Sí, griega. Hay algunos de los posibles padres de esta chica que quieren con mucha fuerza ser padres, que tienen una afinidad con ella, pero el verdadero padre no se siente pues como con muchas ganas de conocerla. Está bien, cada persona es diferente, nunca le habían hablado de ella y todo esto. Pero entonces se va tejiendo ahí como ya tenemos en la parte del romance que es el romance antiguo y el romance nuevo con la con Amanda y que es la propuesta, digamos que la protagonista principal, la joven que se quiere casar y que y aquí lo que va sucediendo es que se va volviendo una película ya como más familiar, más a la parte emocional de los personajes, mejor dicho. Bien, no, muy interesante. Créeme que quedé con ganas de verla. Ya con nuestra última recomendación, ya para irnos despidiendo de este programa, les traigo una película que se estrenó este año, que en su momento me generó muchísimo interés. Digamos que menos mal ese interés resultó siendo retribuido de buena manera. Se trata de Kong Isla Calavera, la última película del gran gorila, el gran gorila destructor, ícono también del mundo del cine, en su última reinterpretación. Básicamente tiene que ver con un grupo de científicos que van a una isla, una isla que acaba de aparecer en el Pacífico Sur, se dan cuenta que ahí hay algo, quieren saber qué es y se encuentran con Kong y con todos los misterios que tiene la School Island, que siempre ha sido digamos que un elemento mítico y primordial dentro de la mitología de Kong. Es una película que realmente, hombre, propone lo que quiere proponer. O sea, si ustedes están buscando aquí yo qué sé, una película de Christopher Nolan o algo en plan Jurassic Park, yo creo que se chocarían un poquito, sobre todo porque aquí lo que vemos o lo que quiere vendernos la película es un mico gigante de más de 100 metros destruyendo cosas y peleando con otros monstruos de la isla y eso es lo que ofrece y yo siento que lo ofrece en buenas dosis. A mí me gustó mucho, siento que tiene una fotografía muy potente y muy bonita, aunque se nota la sobresaturación y la postproducción, pero siento que vale muchísimo la pena. Y como les digo, tenemos a Kong destruyendo y peleándose con otros bichos y digamos que siendo una interesante introducción a lo que Legendary quería hacer, que es un universo de monstruos gigantes peleando unos con otros. Entonces bueno, yo la recomiendo y pues para que pasen un buen rato, para que se diviertan, para que se rían viendo cómo Kong destruye cosas sin mayores pretensiones y pues también como un gran abrebocas para lo que va a ser Kong contra Godzilla, que lo tendremos en 2020 y la secuela de Godzilla, que creo que de momento se llama Godzilla Rey de los Monstros, que tendremos en 2019 peleando con Mothra, con King Ghidorah y creo que con otro monstruo por ahí que no demorará en aparecer. Así que bueno, ahí tienen nuestras recomendaciones. Vane, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Juan, por invitarme. Tú sabes que yo no conozco mucho de este tipo de películas, de películas en general, pero muchas gracias por esta charla. Dale, Novane, muchísimas gracias a ti por haber accedido a venir. Aquí en este programa no sesgamos opiniones, queremos que todo mundo dé visiones distintas sobre el cine y pues precisamente por eso estamos hoy en esta tónica relajada. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que es nuestra página de Facebook y la caja de fantasías, que es nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, sigan viendo más cine y recuerden usar protector solar. Acabas de escuchar 35mm, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez.